¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Franco Oye, Franco, ¿qué prefieres? ¿El calor o el frío? El frío ¿El frío? ¿Por qué el frío? Porque con el calor te sudan las nachas ¿Qué prefieren? ¿Tomarte un vaso de leche podrida o tomarte una cerveza? Una chelita Este sí es mi ídolo ¿Qué prefieren? ¿Echarse un pedillo en la casa de su amigo o en la casa de su novia? En casa de mi amigo, me daría pena conmigo ¿Qué te dice tu novio? Que eres perroto ¿Y tú? ¿Qué te dice tu novia? Que no sea perroto Oye, ¿qué prefieres? ¿Peinarte como tu papá o vestirte como tu papá para siempre? Vestirme como mi papá ¿Y por qué no peinarte como tu papá? Porque está pelón ¿Qué prefieres? ¿Tener una novia bien tóxica o una novia que no te haga caso? Que esté tóxica No mames, güey ¿Qué prefieren? ¿Conocer al bicho Cristiano Ronaldo o conocer a Lionel Messi? Lionel Messi ¿Por qué a Lionel Messi? Porque mi segundo nombre es Lionel Tiene siete balones de oro ¿Y tú? A Cristiano Ronaldo ¡Sí! Ojalá y pique aquí Tampoco te emociones ¿Qué prefieres? ¿Ser muy alto pero feo o muy chaparrito pero guapo? Un chaparrito y feo Yo fabrico mis propias opciones ¿Tú qué prefieres? ¿Ir al pasado o al futuro? Al pasado ¿Por qué al pasado? Para ver a mi perrito Max ¿Cómo te llamas? Televisa presenta Machimiliano de Jesús Camarena Castro Ajala, qué buen nombre ¿Tú qué prefieres campeón? ¿Que tus amigos sean más guapos o más inteligentes que tú? Más inteligentes que yo ¿Por qué? Pues para que no me quiten el ganado ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que les rompan el corazón o que ustedes se lo rompan a alguien? Rompérselo a alguien ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener una novia muy rica pero fea o una novia muy guapa pero pobre? Una novia muy guapa pero pobre ¿Por qué? Ay no, una novia rica, ay no, una novia guapa pero pobre La que parece de limón es de Jamaica pero sabe a tamarín ¿Y tú? Ya no te acuerdas de lo que pregunté, ¿verdad? No Oye Tadeo, ¿qué prefieres? ¿Ser muy alto pero feo o ser muy chaparrito pero bien guapo? Bien alto Bien alto pero bien feo No ¿Cómo? No Bueno, pero no te enojes ¿Qué prefieren? ¿Tener una novia fea pero muy rica o una novia guapa pero muy pobre? Eh, de la pobre ¿Tú qué prefieres? Seis horas y media después Tres días después Ok, lo están alisando Dos mil años más tarde Esa me fue la señal ¿Cómo se llaman? Carlos ¿Carlos y? Jesús Oigan, ¿qué prefieren? ¿Tapar el baño de su escuela o el de la casa de su amigo? Casa de la escuela El de mi compa ¿Tú qué prefieres? ¿Ser un cuidador de bebés o un cuidador de perros? De perros ¿Por qué? Porque los bebés no ladran ¿Qué prefieres? ¿Tener el cuerpo de cochino o la cara de chango? La cara de chango ¿Por qué la cara de chango? Porque mire cómo estoy ¿Tú qué prefieres? ¿Comprar ropa de marca pero muy poquita o comprar ropa barata pero muchísima? Comprar ropa barata pero muchísima ¿Por qué? Porque la marca no importa El original tienes que ser tú ¿Qué prefieren? ¿Ser guapo pero pobre o ser feo pero con un buen de dinero? Ser feo con un buen de dinero ¿Por qué? Con dinero vale el perro Lo mismo ¿Ser feo pero con un buen de dinero? Sí ¿Por qué? Porque con dinero te puedes arreglar la cara o así ¡Que la mano! ¡Ahora eres más guapo! ¿Qué prefieren? ¿Echarse un pedillo en la escuela o echarse un pedillo en la casa de su novia? A mí en la escuela ¿Por qué en la escuela? Para que lo cuelen mis compañeros ¿Tú qué prefieres? ¿Ser una youtuber famosa o una doctora? Ser una youtuber famosa ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir con tus papás toda la vida o vivir con tus amigos toda la vida? Vivir con mis papás toda la vida ¿Por qué? Porque... Me importan más mis papás ¿Cómo te llamas? Tania ¿Qué prefieren? ¿Tomarse un vaso de leche podrida o tomarse una cerveza? Leche podrida ¿Leche podrida? ¿Tú qué prefieres? ¿Tener una novia muy interesada o una bien tóxica? Interesada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú qué prefieres? ¿Una novia bien tóxica o bien interesada? Bien interesada ¿Qué prefieres? ¿Hacerte un tatuaje o una perforación? Una perforación ¿Por qué una perforación? Porque los tatuajes son malos ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Yo sigo a perder Oye, ¿tú qué prefieres? ¿Ser Spiderman o ser Peter Parker? Spiderman ¿No te cae bien Peter Parker? No ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir con tus papás toda la vida o vivir con tus amigos? Con mis amigos para echar fiesta Oye, Leo, ¿qué prefieres? ¿Una novia gordita o una novia bien flaquita? ¿Qué prefieres? ¿Ser muy alto pero muy feo o ser chaparrito pero muy guapo? Me quiero subir a los juegos para que me suba muy alto a los caballitos de ahí Esa respuesta no me la esperaba, bravo ¡Ey, raza! Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden compartirlo con todos sus amigos, su familia, con su novia, raza No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajito, razona Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN Los ADN